buenos días y así empezamos otro nuevo día después de un día sábado de mucho cansancio pero aquí estamos otra vez las siete de la mañana las siete de la mañana ahorita en punto y aquí estamos ya dándole con todos los poderes verdad lupita hola lucita al color de los palos mire usted con el pantalón y la morena miren hay con todos los poderes también ya barriendo este yo quiero hacerles una invitación a ustedes todavía está tomando cafecito con pan a los suscriptores y ustedes porque ustedes ustedes lo que van a lograr más que los suscriptores porque ustedes van a comer verdad pero los suscriptores van a ver y este hoy día domingo haré mi primer corte ya me encargaron un ciento de abajo lo tengo que ir a dejar porque son los primeros que nacieron morena son los primeros este no de verdad vamos a cortar pepino claro y sabe cuál es el problema que se ha venido una sequedad y no como es un pan este que vino una sequedad y cuando el pepino más le llueve mata pero como no le ha llovido no porque yo lo tengo bien lo tengo bien fumigada bien abonada y en la noche le tiro una regada pero no es igual que tirarle con la manguera que le llueva algo natural así es de que me voy de tremellina y la mañana barriendo con todo este espérame 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 así que eres tu corredor vamos tráiganse un bocalito pues vamos a ir a cortar pepino vayas primer corte que voy a hacer este día domingo primer día primer primer corte vean cómo está que está chula está chula no van a dar las grandes cantidades ahorita pero aunque sea unos unos cinco le voy a cortar ya va a ver para que vea para que vea venga pues cortemos los pepinos ya porque tengo que salir voy a comprar tomates si claro es que había traído mejor este un costal síganme lo bueno como yo no soy bueno no lo sigo queremos llenito ese guacalo oiga últimamente la lupe si te agarra de pato si perdi yo no la quiero molestar yo no la quiero molestar yo no tengo los argumentos que lo siento para para bajarla y hacerla que llore mira la carita que fue no es todo amor y paz vamos a ver cuantos pepinos cortes siempre en este día miren qué bonito que va bien limpito allá sembramos los huertecitas en el colito del del terrenito vamos a ver pues oh my god hijo nano aquí está uno grande ve aquí ve oh ahí está otro ah pues bien vamos a cortar ciento estará como este nooo mira lupe nooo mira lupe aquí ve aquí está miren henry estará como este otro nooo 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 así lo llevamos cuatro en un surco no hay surco no así ay 4 llevo 4 en un surco en un surco si va a casar para todo y así ves para ti si también con limoncitos vamos a hacer mejor una ensaladita puede hacer que hagamos una ensaladita por lo menos una buena ensalada si arroz que pepino hay para mi buche su buche todo estirado mija para el buche de todo su buche así ves todo estirado jejeje su buche estirado jejeje el hombre aquí anda contento cortando de sus frutos mija uuuh chica mira el sueño de él era mira que le guindaran todos los pepinos para abajo y mira jejeje pero si le puse esmero no hombre si ya están grandotes mira a ver Lupe mira va bien va a traer llenito mira jejeje 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 que paso que va a querer jejeje va a llevar parece estoy allá está uno ve pero está muy chiquito quizás todavía ve no a este lado es gordo ahí ve ahí casi a lo tuyo arriba ese ajá mira aves y que no los cortan con cuchillo pues no el mejor aquí el cuchillo seca la mata vamos al otro surco ya vamos ya fuimos con 1 2 3 4 solo toco gente Jungtong City jajajaja no mato que ven no mato que ven por aquí están unos grandotes va que sí lleva un montón de pequeños miren si lleva una multitud de pequeños se me lo voy a enfocar ahí dijo enfóqueme aquí miren miren cuantos pepinos pequeños lleva uno, dos miren miren cuantos pepinos pequeños lleva una chulada miren miren estas matitas miren 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 allí es que era para mejorar el comentario cuando ya hubiera pepinos y de que ¡Lócar! ¿todo bien? miren hay un montón de pepinos que hay es que al lloverle ya vas a ver síganme enfocándome aquí enfóqueme aquí dijo tráigame aquí dijo présteme aquí dijo aquí está uno grande miren ¿dónde? allí ve espérame miren ¿cuál es? ese ajá está muy chiquito ay no no le creo pero igual que aquí es que están allá que los ha dejado allá atrás sí pero tienen que cruzar más vaya pues 12, 14, 16, 17, 20, 20, 25 como 25 de ya que ya van a estar buenos para el segundo corte si estuviera hoy mañana están buenos si va y ahí está uno grande al otro lado en este surco huela pero va que así así parado nunca habíamos tenido una pepinera paradita no no que acostadita fue la vez pasada miren mucho a mi rudita tan chula que se me ha puesto chulísimo por cierto pero sí cuido esa cosita yo la ruda es bien buena para un dolor de estómago para un dolor de oído allá al otro lado hay un grandote dos grandotes guindando pero me voy a seguir un mierda tres ay aquí está otro se hubiera pasado al otro lado hombre ¿cuál dijiste este? no este hasta aquí además aquí está hasta aquí arriba mire morena como tengo todas mis flores amontonaditas pero hay que ir a la gente a comprar como te ha chuleado esas flores ay sí pero primeramente Dios mañana que descanse verdad voy a arreglar todito todito acá voy a hacer como ya va a ver como la voy a acomodar ajá es que yo esto de esto quiero agarrar para patio ajá mire aquella florcita aquella rosita como me está reventando ajá aquella rosadita de allá ¿ok? sí mire que chula ajá si tenía en la arena 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 ah no yo no les ando echando abono porque él me les echa pero poquito aquí uno más para acá estaba ¿ya lo corté? ya lo cortó vaya mi gente arroz que pepinos hay dijo Chito vaya mi gente esta es la primera bocaladita de la cosecha es el primer corte de la cosecha ya ven que el que siembra cosecha ahí nos quedamos para la próxima porque el otro corte lo voy a hacer entre unos dos o tres días y van a haber más porque he dejado un montón que no los he querido cortar porque están muy pequeñones todavía y este crece bastante pero como ya están de punto nos voy a cortar eso ¿verdad? así es verdad entre más le llueve más echan eso sí es verdad ahí estamos así es de que bueno lo dejamos con este corte de pepinos en esta hermosa y hermosísima pepinera vaya mi amor vaya y miren muchachos bienvenidos ¿qué pasó? ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? parece estoy para servirle con limoncitos pues entonces pélanselos dijo y cómanselos porque parejos son con limoncitos no pero no hay bastante pues y de todas maneras la ensaladita va a ser para nosotros el próximo el próximo corte va a ser para para este vender a los clientes ¿verdad? de que compran almuerzo entonces este el próximo será y ¿cómo se llama? aquí lo que la Lupita va a hacer pero eso lo vamos a grabar en Cocinando ¿verdad? lo preparativo de lo de la carne y este bueno ahorita tenemos un día muy ocupado este hombre le voy a mandar que me va a traer tomates también porque necesitamos para salsa de las pupusas también unas se van a dedicar a lo que es las pupusas y otra a lo que es el almuerzo así es de que bueno nosotros los dejamos con este video esperando en Dios que sea de su agrado espérenme espérenme enfóqueme aquí pues enfóqueme aquí ajos aquí ahí hay donde bueno y solo es lo que me quería enseñar mira este mira déjalo para eso uy que turbio dijo ay yo que aquí estaba bloqueada la luz ¿por qué me quiere decir pepino mi también? no se lo quita usted claro señor ah pues ella la debe y yo se la pago o no a ver si le quiere decir que se llama lucita pepino oiga morena comparándote con el pepino la lucita pepino la vamos a decir hoy vaya pues entonces con este video los dejamos esperando que sea de su agrado como les repito y que Dios los bendiga y hasta en el próximo video muchas pero muchas gracias por acompañarnos buen día para todos gracias igualmente para todos gracias